Cuando todo termina y no queda esperanza Si te van los amigos, aquellas personas que en tu confiabas Y llegan las penas y dificultades Y no hay quien escuche, no hay quien consuele nuestro corazón Pensamos que Cristo ya no lo responde Y andamos solitos y no encontramos una solución Y es cuando más cerca está de nosotros Nuestro Salvador Y es cuando más cerca está de nosotros Nuestro Salvador Hermano querido, si estás afligido Tal vez angustiado y no has encontrado una solución Recuerda que Cristo siempre va contigo Él es nuestro amigo, nuestro compañero en la tribulación Si tú estás llorando, Dios te está mirando Él está al cuidado, Él nunca nos olvida Él es el buen pastor Somos sus ovejas Somos sus ovejas Somos sus ovejas